Acompáñenme a esta maravillosa receta. Tengo cebolla, tengo batata, tengo calabaza, ¿sí? Fuego súper fuerte para que se dore un poquito de aceite. Cuando está dorado, un chorrito de agua, solo un chorrito. Lo tapamos, bajamos el fuego y esperamos a que las verduras estén tiernas, pero tampoco hechas puré, ¿ok? Una vez que están así tiernitas, vamos revolviendo, revolviendo. Arroz, ¿cuánto arroz? Poco, no demasiado, que nos quede compensado. Masala es lo que le puse, que le queda espectacular a estas verduras. Y miren ahora, jugo de naranja. Le tiran media onda a la verdura, se los pido por favor. Jugo de naranja, de limón, también le va a quedar muy bien. Lo servís así, vamos a tirarle por arriba hierba fresca mezclada, tipo orégano, albahaca, perejil, lo que tengas, picadito, por arriba.